Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis viendo el título Noticia de última hora y es que el gobierno español va a hacer un real decreto por el cual va a limitar muchísimo el tema de los anuncios de las casas deportivas y webs de juego Es la primera vez que hago una noticia aquí en el canal, entonces por favor si os gusta, si habéis pinchado, dale like a este vídeo, tengo que ver mucho apoyo, tengo que ver muchas visitas porque lo estoy grabando todo súper rápido para que lo tengáis esta tarde a las 7 y también os recuerdo que mañana a las 7 también haremos directo El caso es que como digo, en la Liga Española había muchos equipos que llevaban publicidad que ahora vamos a repasar y que tras este decreto que todavía creo que se tiene que aprobar no van a poder vestir publicidad en las próximas temporadas Esto evidentemente es algo que les va a molestar a los clubes, les va a molestar también a la competición de la Liga porque va a dejar de ingresar dinero, al final tenéis que entender que muchos estamos en contra de las casas de apuestas muchos están en contra, pero es verdad que mueve mucho dinero y a los clubes les venía muy bien ¿Qué va a pasar ahora? Pues sinceramente no lo sé Yo por lo que he podido leer en distintas fuentes, en distintas noticias que os voy a dejar en la descripción para que vosotros ampliéis, pues por lo visto estos 9 equipos no van a poder vestir en sus camisetas que por eso traemos el vídeo a este canal, la publicidad que antes llevaba que ya sea B-Win, Betway, como digo ahora vamos a analizar estos 9 equipos hasta ahora es lo que va a pasar, yo no sé si luego en páginas web van a poder, en su sitio web van a poner van a poder poner el patrocinador, si en las fotos que suban de los partidos van a poder ponerlo lo que está claro es que se supone, creo que todavía no es 100% oficial, no está 100% aprobado pero vamos, casi el 99% seguro de que no van a poder vestir, como digo, el año que viene en las camisetas, ni en los pantalones, ni en las medias, nada que tenga que ver con casas de apuestas ni pues eso, sitios que produccionen apuestas deportivas así que bueno, ahora sin más, para que el vídeo no se quede así tan corto y queráis saber como yo qué equipos eran, vamos a hacer un breve repaso a los 9 equipos que patrocinaban casas de apuestas y así echamos un ojo a las camisetas de este año vale, comenzamos con el Valencia, que como veis vestió una camiseta de espuma, una camiseta blanca con la pretina en negro, el cuello en naranja, la verdad es que vale la equipación y en todo el medio llevaba la publicidad de B-Win, una publicidad que se ve bastante bien y que ya que estamos, pues voy a valorar un poquito cómo queda la camiseta si quedaba mal, si quedaba bien, para así, pues aparte de hacer noticia también traer una parte subjetiva del vídeo, que ya sabéis que este canal no es de noticias pero bueno, me apetecía traerlo el caso es que yo creo que aquí, en este caso, el B-Win queda bien que si fuese otra publicidad no quedaría mal pero el B-Win en negro conecta perfectamente con la camiseta y bueno, pues ahora mismo en Valencia, pues ya no podrá vestir B-Win tendrá que buscarse otro patrocinador para la camiseta y yo no sé si esto afectará a que el año que viene veamos camisetas más simples que en algunos casos yo creo que queda bastante bien y queda guay que toda la camiseta sea lisa, sin ninguna publicidad aunque evidentemente a los clubes, pues como digo, les fastidia porque dejan de ganar dinero otro equipo que va a dejar de vestir publicidad y que en este caso quedaría fatal o sea, sin publicidad, es el de ganés fijaos cómo quedaría, o sea, imaginaos cómo quedaría esa raya que tiene al medio sin el B-Win quedaría muy mal la camiseta y el de ganés, bueno, pues de cara a la próxima temporada va a tener que plantearse un nuevo sponsor desde luego este año menos mal que aún ha sido porque la camiseta la quedaría realmente mal sin el sponsor de B-Win y que como digo, pues no va a poder vestir el año que viene otro equipo que deja de llevar B-Win va a ser el Alaves que también nos quedaría una camiseta muy muy mal todos los equipos que visten a rayas cuando meten una publicidad en el centro y parten esas rayas para poner la publicidad sin ellas quedaría fatal y como digo, la camiseta de la Alaves sin B-Win de este año quedaría muy muy mal y pese a que la camiseta es bastante bonita necesita el B-Win, necesita el B-Win además ya que la veo, yo creo que en azul hubiese quedado mejor otro equipo que no la puede vestir B-Win porque B-Win está bastante enganchado a los clubes de la liga española es el Levante aunque en este caso, como veis, el B-Win tampoco es que mejore mucho la camiseta es verdad que le da un toque distinto, ¿vale? porque el blanco llama mucho la atención pero en este caso, pese a que es un equipo con rayas en este caso Macron, no ha decidido partir las rayas para que entre la publicidad simplemente el B-Win se puso encima de las rayas y en este caso, pues no molestaría tanto a la camiseta otro equipo que va a dejar de vestir Marathon Bet que es la casa de apuestas, a la que representa es el Sevilla va a dejar de vestir esta casa de apuestas, como digo y en este caso, bueno, la camiseta se quedaría muy muy básica pero es que ya lo era entonces, bueno, a mí además en Marathon Bet de todos los logos de casas de apuestas es el que más me gusta creo que queda guay, no sé, me gusta además me gusta como queda en la camiseta no digo que esté a favor o en contra de las casas de apuestas porque no me quiero pronunciar sobre ello pero yo simplemente, a nivel subjetivo veo como queda integrado en las camisetas es lo único que os estoy diciendo otro equipo es el Mallorca y en este caso sí que me gusta muchísimo que ya no tengan que vestir la publicidad de una casa de apuestas no por la casa de apuestas en sí que ya os digo que no me voy a pronunciar sino porque me gustaba muchísimo más la equipación totalmente lisa con ese rojito que llamaba la atención el rojo en las mangas son más oscuros evidentemente, la publicidad de Bet Fred no es que fastidie la camiseta pero en mi opinión sí que queda mejor aunque se quede un poquito sosa y vamos ahora con Osasuna Osasuna es lo mejor que deje de vestir Kirolbet no tengo nada en contra de Kirolbet tampoco a favor pero sí que es horrible el logo o sea, es que queda fatal yo no sé qué es eso naranja que veis por cierto, la camiseta de Osasuna la tenéis por aquí que hicimos la review y me quejé del Kirolbet porque fastidia totalmente la camiseta y me alegro muchísimo de que Osasuna deje de vestir esta publicidad en sus próximas camisetas porque me parece que la marca si quiere seguir vistiendo camisetas que ya no va a poder no sé si en otros países se va a poder en casos que tienen que hacer un cambio de logo porque las publicidades quedan fatal y estropean las camisetas pues en este caso encontramos al Granada con la publicidad de Winamax en este caso también me alegro mucho de que dejen de vestirla porque de nuevo queda fatal y la camiseta se ha quedado horrible se nota que está ahí como un pegote además en rojo no destaca nada sobre el rojo la W esa que también creo que quiere hacer alguna forma que ni siquiera es legible me alegro muchísimo que el Granada deje de vestir esta publicidad porque queda bastante mal así como chicos hasta aquí este vídeo por favor si habéis llegado al final si os ha gustado dejadle un like es muy importante si os ha parecido interesante como digo tenéis las noticias en la descripción si habéis llegado al final del vídeo que lo valoréis mucho porque a mí este tipo de vídeos me cuesta más hacerlos porque rápidamente tengo que ir a grabar tengo que leerme las noticias descargarme las fotos rápidamente editarlo para que lo tengáis hoy a la serie entonces como digo si podéis dejar un like que no os cuesta nada os lo agradecería un montón también os podéis suscribir aquí al canal para más noticias que si os mola mucho podéis tener más noticias hay muchas más que han salido esta semana pero no sé si os gustan podéis seguirme en mi Instagram por ahí también pongo algunas noticias y ver el vídeo de la review de Sasuna que como digo lo analizamos en el canal así que bueno si te ha gustado como digo déjate un like y nos vemos mañana en un nuevo vídeo ¡Adiós!